Va a nacer la bebé que vamos a adoptar Capri y yo, ya va a nacer, ya está en camino. Supuestamente ella tuvo que haber nacido este fin de semana, pero pues como que le pasó lo mismo que a mí. La mamá no supo dar a luz y pues el bebé estaba medio menso y pues no puede salir. Entonces, literal, desde ahí ya sé que va a ser como yo, ¿no? Todo ansioso, todo pendejo, acá que no agarra el pedo y así. Se ve que el perrito, bueno, la perrita se va a parecer más a mí, pero ya va a nacer. Yo no sabía que tenía que pagar por ella.